¿Hasta dónde puede afectar esa intención reeleccionista que podría llegar a tener y que muchos críticos y analistas consideran que la tiene? ¿Hasta dónde puede afectar esa intención reeleccionista, esos resultados que refleja este sondeo a menos de un año de las elecciones presidenciales en Colombia? No, yo creo que no es a menos de un año, sino es que en noviembre tiene que tomar una decisión. Yo me imagino que ellos harán una encuesta a primeros de noviembre, una encuesta propia que no vamos a conocer seguramente, y ahí va a medir, porque es que ha sido consistente, esta no es la primera vez que el 60% dice que no se presente él. Es decir, a él le aprueba la gestión más o menos la mitad, pero hay por encima siempre, y ahora es el 68%, es decir, por encima del 60% dice que no le votaría nunca y ha sido consistente, con lo cual yo creo que no tiene casi posibilidades de reelegirse, pero esa decisión la tomará en noviembre, él supongo, como todos los políticos, pues nunca hay que enterrar a ninguno hasta el último momento. Él esperará remontar, a ver si Cuba le trae alguna noticia positiva que le haga mejorar esos índices tan negativos para él. Señor Antonio Navarro, excandidato presidencial de Colombia, quiero preguntarle, ¿cuál es el análisis que usted hace de estos resultados en los que, como le estamos planteando, hay una opinión dividida frente a la imagen del presidente Juan Manuel Santos a menos de un año de las elecciones presidenciales en Colombia? Bueno, coincido bastante con el análisis que acaba de hacer Salud Hernández. En el tema general de imagen está por ahí, que ni muy, muy, ni tan, tan, ni fu, ni fa. Ahí más o menos la gente considera que es un presidente que está ahí, digamos, a duras penas en la mitad, pero sus posibilidades de reelección sí son muy bajas. Es consistente ya, lo dijo Salud, esa opinión pública que considera que no debe reelegirse, y es casi dos a uno la opinión en esta encuesta de quienes creen que no debe reelegirse. Y yo lo he sentido en foros universitarios, en sitios públicos diversos del país, en las regiones, y la gente dice, hombre, no queremos reelegir al presidente Santos, y ahí es donde tiene las verdaderas dificultades. Señor Alejandro Santos, director de la revista Semana, uno de los medios de comunicación de la Gran Alianza de Medios en Colombia que realizó este sondeo. ¿Usted cómo analiza los resultados de esta encuesta en términos, digamos, electorales, en términos de las posibilidades que puede llegar a tener a futuro el presidente Santos para ser reelecto? Pues yo veo que los resultados de la encuesta son relativamente buenos para un gobierno que tiene el sol en sus espaldas, que ya está en la recta final, y preocupantes de cara a un presidente que se quiere reelegir. En ese sentido, pues, son cifras difíciles de remontar, porque, pues, digamos, una reelección a nueve meses, y si pretende, además, ganar en primera vuelta, que tiene que sacar más del 50% de los votos, pues es un desafío muy grande cuando el resultado muestra que el 60% no lo quiere reelegir. Pero yo creo que esa pregunta tiene una trampa, porque cuando una cosa es preguntar si uno quiere reelegir a alguien y otra cosa es intención de voto con varios candidatos. Entonces, el presidente tiene la ventaja de ser el presidente, de tener toda la visibilidad mediática, de tener a los partidos políticos alineados o divididos, como está pasando en este momento. Tiene los puestos, tiene toda una maquinaria gigantesca, que es precisamente quienes criticamos las reelecciones, digamos, es una competencia bastante desigual. Señor Alejandro Santos, ¿hasta dónde ha afectado al presidente Juan Manuel Santos la oposición que le ha hecho el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez? Yo creo que sí le ha afectado y sobre todo, no porque haya siempre opositores y líderes de oposición, yo creo que un líder visible de la oposición es necesario en una democracia, las democracias maduras los tienen, digamos, sobre todo democracias que tienen partidos políticos fuertes. Aquí no tenemos partidos políticos fuertes, pero tenemos un líder como Álvaro Uribe, de la derecha, que ha sido un claro opositor, que recorre el país, que está, digamos, tratando de preservar su proyecto político y cabalga todos los días a través de su cuenta de Twitter y sus declaraciones sobre, digamos, los errores o lo que él considera que está mal hecho de este gobierno. El tema que yo veo ahí es que realmente no hay, digamos, en ese sentido un contrapeso real a este gobierno y el presidente, digamos, a una posición clara de cara a las elecciones del próximo año. Salud, ¿cuál cree usted que es el reto principal que tiene en ese momento entonces, Juan Manuel Santos, si quiere llegar a remontar un poco más en esas encuestas? ¿Debe acercarse más un poco a esas posiciones, esas voces opositoras que cada día crecen más y que de alguna manera están menguando su popularidad? ¿O qué cambios debe hacer? No, es imposible porque el divorcio entre Uribe y Santos, ese ya es un hecho y es imposible de reconciliación, ni menos en año electoral y cuando Uribe seguramente va a encabezar una lista al Senado, con lo cual no hay ninguna posibilidad de, al contrario, yo creo que cada vez la división se va a acrecentar. La única esperanza de él y que yo creo que es una esperanza, es una quimera, es que las Farc firmen el proceso de paz, que firmen un acuerdo antes de las elecciones, que es imposible porque las Farc no van a firmar con un gobierno que piensan que es débil y que de pronto ni se reelige, entonces ellos prefieren esperar a ver quién es el siguiente y en mitad de la siguiente legislatura o lo que sea, pues firmar, o si el siguiente es Santos, firmar pero en el siguiente gobierno, no en este. Entonces yo creo que solamente porque por mucho que el gobierno sea que internamente están intentando poner en marcha obras, cualquier cosa, lo que sea, que puedan inaugurar, presentar, no les da tiempo, no alcanzan para nada de esas locomotoras que él vendió al principio de su gobierno. Yo creo que la paz es lo único que le salvaría un poquito y no lo veo posible. Salud, pero ¿hasta dónde, digamos, que uno puede interpretar que la percepción de los ciudadanos en Colombia está directamente atada a este proceso de paz y no a la ejecución, digamos, de las acciones de gobierno? Digamos que la intención de voto, la favorabilidad del presidente, la imagen positiva del presidente está ligada en su gran, digamos, mayoría a lo que sucede en La Habana Cuba. No, el problema es que las cuestiones que él había prometido de las locomotoras, para la gente que no conozca, pues había dicho que iba a haber un desarrollo en infraestructura brutal y se iban a crear por fin las grandes infraestructuras, iba a haber un cambio radical en el país, nada de eso se ha visto, como nada de eso se ha visto y ya no se puede ver, porque en tres años no han sacado la primera licitación, la primera licitación de una de las grandes obras todavía, con lo cual se nos va a ir el año entero siguiente en empezar a poner el primer ladrillo, por eso digo que el único clavo ardiendo al que tiene que se pueda agarrar es a uno que tampoco se va a poder agarrar, con lo cual, pero no porque a la gente le importa lo otro, pero como lo otro ya ha fracasado, entonces es en esto lo único que puede cifrar su esperanza. Salud, vamos a continuar analizando los resultados de esta gran encuesta Colombia Opina. Seis de cada diez colombianos creen que el país va por mal camino, según este sondeo de opinión. A continuación les vamos a presentar cómo está el clima de opinión cuando está próximo a iniciarse el último año del periodo presidencial del mandatario Juan Manuel Santos. Aunque el pesimismo parece prevalecer en la población colombiana frente a la situación en el país, la percepción de cómo van las cosas mejoró levemente con relación al año pasado. Clima de opinión 2013. A la pregunta, ¿usted piensa que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino? Un 62% respondió que van por mal camino, contra un 38% que aseguró que van por buen camino. En agosto de 2012, cuando Santos cumplió dos años de gestión, había una percepción más negativa sobre el rumbo de Colombia. Clima de opinión 2012. A la pregunta, ¿usted piensa que las cosas en Colombia van por buen camino? Un 68% respondió que van por mal camino, contra un 32% que aseguró que van por buen camino. El clima de opinión en Colombia tuvo un repunte en septiembre de 2012, tras el anuncio por parte del presidente Santos de los diálogos de paz con la organización terrorista de las FARC. En ese momento, un 52% de la población creía que las cosas iban por buen camino. Pero esa percepción favorable se desplomó al 31% en noviembre de 2012, mes en el que un fallo de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya le arrebató a Colombia 75.000 kilómetros cuadrados de mar, cediéndoselos a Nicaragua. ¡Suscríbete al canal!